¿Qué hacemos con las mujeres? No se puede tomar trago, pues si uno llega borracho están de garrote en mano y este diciembre tan bueno para uno estar parrandeando pero a las siete de la noche ya tiene que estar roncando al pie de la señora y ocho muchachos llorando le aconsejo a los solteros aunque tengan mucha plata que si se piensan cazar no vayan a meter la pata puede ser en este año, puede ser en el entrante era mejor que compraran dos micos y un elefante si no quiere que les pase como a Juancho y Luis llegaron tarde a la casa y muy pasados de anís los agarró la señora y tuvieron que salir corriendo gritando por media calle una mosca mega de la nariz, de la nariz, de la nariz una mosca, una mosca, una mosca mega de la nariz El hombre casado tiene que morir es trabajando y los solteros tranquilos en las cantinas chupando y las mujeres de hoy día para uno ser buen esposo le ofrecen un aguardiente y tiene que lamberse el bozo y decir que no le gusta o decir que le hace daño porque si gasta dos pesos se descuadra todo el año algunos solteros dicen si no los quiere la novia compañeros estamos fritos pero fritos con cebolla y si estuvieran casados estaban él en la olla y el que no quiera creer cuando quiera que le ensayo y verá que es preferible que lo pasen al papayo y no quiere que le pase como a Gabriel y Benjamín llegaron tarde a la casa y muy pasados de anís los agarró la señora y tuvieron que salir corriendo gritando por media calle una mosca pega de la nariz, de la nariz, de la nariz una mosca, una mosca, una mosca pega de la nariz las mujeres no les gusta cuando uno llega borracho pero si les gusta verlo con un costal todo gacho y pa' acabar de ajustarlo ponen a cargar a un muchacho en todo caso señores a todos les aconsejo que se queden solteronas hasta que mueran de viejos es mejor uno soltero ponerse a quebrar parejo y el que se deje quebrar que venga que yo lo enyeso porque todo el que se casa al mes está como un rejo si no quiere que le pase como a Manuel y a Agustín llegaron tarde a la casa y muy pasados de anís los agarró la señora y tuvieron que salir corriendo gritando por media calle una mosca pega de la nariz, de la nariz, de la nariz una mosca, una mosca, una mosca pega de la nariz